de la Universidad Ana G. Méndez El primer año de Ciudades Hermanas Montgomery y Morazán donde se van a estar dando reconocimientos a todos los integrantes y a las personas que fueron a ese gran acuerdo que se firmó en el departamento de Morazán pues hace ya aproximadamente un año y que esto ha traído mucho desarrollo cultural, educativo a nuestro departamento. Se quedan con este reportaje especial donde los líderes hablan a nuestra comunidad. ¡El Padre José! ¡Vamos! 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 Estoy muy contento de estar aquí y de reconocer todo el esfuerzo que está realizando el condado en pro de los salvadoreños y salvadoreñas que residen aquí en Montgomery. El trabajo del Comité de Ciudades Hermanas de Morazán que residen acá específicamente en este condado, ¿cómo lo ha visto? Es un trabajo excelente, busca el intercambio, el acercamiento entre las dos culturas. Yo esperaría que después de esta firma del acuerdo de hermanamiento y la primera visita sigan realizándose visitas todos los años para facilitar un mayor acercamiento entre nuestras culturas. Hoy esta tarde se reúne con la señora Clinton. ¿De qué temas van a hablar en beneficio de los salvadoreños? Bueno, hay varios temas de la relación bilateral, pero también tendremos como parte de la agenda el tema de la seguridad regional, del plan de seguridad en América Central, el tema migratorio, por supuesto, y los proyectos de cooperación que se están impulsando entre Estados Unidos y El Salvador. Muchísimas gracias. ¿Y un saludo para la comunidad? Bueno, siempre es un gusto estar por aquí y quisiera enviar un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que residen en Estados Unidos. Nectalí Granado, presidente de Ciudades Hermanas Montgomery y Morazán. Nectalí, hoy esta mañana ha sido histórica donde se celebra ya lo que es el primer año de hermanamiento con Montgomery y Morazán. ¿Qué significado tiene para usted como presidente? Oh, tiene mucho significado porque es el esfuerzo de muchos de los compatriotas, amigos de los salvadoreños, amigos de los morazanecos, porque en nuestra directiva, en nuestro comité, hay personas de diferentes nacionalidades, o sea, que partan parte del comité salvadoreño. Así es que sí, estoy muy contento que todo se ha dado, que vino nuestro canciller también a esta reunión, nuestro embajador, nuestro ejecutivo, y muchos políticos de aquí de Montgomery, el representante de nuestro gobernador, Omali, la señora Silvia. Así es que estoy encantado de todo esto. Bueno, por primera vez en la historia de este condado, el condado acepta unirse ante lo que es la ciudad de Morazán. Culturalmente, ¿qué significa esto para los dos condados? Bueno, es intercambio cultural, como tú lo dijiste, conocerse más y darle confianza a nuestra gente aquí en el condado, que se sientan bien, que aquí se les quiere, que se sientan como en casa, porque esa es la idea de esto, que todos, la familia, estén contentas, no estén con miedo, se sientan tranquilas aquí en casa. ¿Los proyectos que ustedes han realizado y van a seguir haciendo en beneficio de Morazán? Bueno, uno de los que ya terminamos, que tú tuviste con nosotros apoyándolos, como siempre, o el del equipo médico, el contenedor que mandamos al hospital de Morazán. Hoy, precisamente, me llamaron, que ha salido de la aduana y que va en los camiones del Departamento de Salud para Gotera. Y espero que llegue hoy a Gotera. Un llamado a la unidad, a todas las comunidades saboreñas. Bueno, que sigamos trabajando juntos, que vamos a hacer la diferencia. Eso es importante, que los unamos. Yo sé que existe COXA, y es bien importante, hay que seguir con COXA, hay que seguir uniéndonos, hay que seguir trabajando, y que el Día del Salvadoreño se va a realizar aquí en Wheaton, enfrente del edificio del gobierno, en el parqueo. Así que, el 5 de agosto, el Día del Salvadoreño, y ahí va a estar Sister City, el condado de Montgomery está donando el terreno para que hagamos la fiesta, el parque, así es que vamos todos a celebrar juntos. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos acá con el señor Raúl Medrano, quien es el director de la Universidad Ana Gemende, acá en Wheaton, Maryland. Uno de los condados más influyentes en lo que es la economía dentro de lo que es los Estados Unidos. Señor Medrano, para usted, como director de la Universidad de Maryland, darle la bienvenida a todos estos representantes del país, del Salvador, y también del condado de Montgomery, ¿cómo se siente? Muy orgulloso. Esto fue algo excepcional, un evento que hablamos de oportunidades de negocios, convenios comunitarios, cultura, o sea, oportunidades de intercambios, que es muy importante. El campus, para que sepan, la segunda comunidad más grande en nuestro campus es la comunidad salvadoreña. Hay una comunidad grande de Perú y de Colombia y los otros países, pero la comunidad salvadoreña demográficamente es una población bastante grande para nuestra universidad. Muchos vienen con el deseo de continuar sus estudios en nuestro programa, que es bilingüe. Es un programa bilingüe en español y inglés, y hay 29 programas de estudio, de licenciatura, maestría y grado asociado. Y también tenemos un programa de enfermería, también, que es muy importante, y hay otras carreras de educación también. Así que inauguramos el 16 de noviembre y ya estamos terminando nuestro primer semestre. ¿El papel que juega la universidad en la comunidad? Mira, en este momento ha habido una aceptación muy positiva en la comunidad con nuestro programa. Nuestro programa es flexible. Los clases son de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a jueves, los sábados. Nos queda aquí en Wheaton, cerca del metro, estacionamiento gratis aquí en Wheaton Mall, incluso, entonces ha sido muy flexible y muy accesible en nuestro programa. Ana Sol, esta mañana se ha llevado a cabo lo que es hablar del trabajo que se ha hecho durante un año de trabajo de Ciudades Hermanas Montgomery Morazán. Para usted es una figura sobre ese proyecto. ¿Qué me podía expresar al respecto? Bueno, yo creo que es definitivamente un rotundo éxito que se empezó, esta iniciativa, y que se ha logrado ya hacer, establecer estos lazos, hermanos. Pero yo, como siempre, estoy pensando en el futuro. Yo creo que hay muchos beneficios todavía para lograr, especialmente en el área política. Yo creo que ahora, que como salvadoreños estamos muy visibles frente al Ejecutivo del Condado, sabe que estamos acá, que nuestros números son importantes, él tiene entonces ahora mucho más posibilidad de interrelacionarse con nosotros, de entender nuestros problemas. Y cómo resolver los problemas que los salvadoreños se están enfrentando acá, no solamente en El Salvador. nos da fuerza, en otras palabras, fuerza política, para que justamente se pueda aprovechar de hacer algo con seguridades comunes, comunidades seguras, por ejemplo. Ese es un programa que nos afecta a todos, porque es migración que está afectando a nuestras familias, que son mixtas en su estatus migratorio. Es importante que el Ejecutivo del Condado, que maneja la policía, esté muy consciente del impacto que tiene sobre la comunidad. Igualmente, hoy va a haber una reunión del canciller con el gobernador. Igual, el mismo mensaje, que ellos, que están en posiciones de poder, pueden entonces ejercer ese poder a favor de nuestra comunidad. Eso, yo creo que, para mí, son los beneficios, no solamente de hacer estos eventos en los que todo el mundo sonríe y habla de pupusas. No, tiene que tener más consecuencias. Yo creo que ese es el beneficio de poder seguir con este enlazamiento, de conocer los unos a los otros, de una manera en la cual nos puede dar un beneficio real. Ana Sol, hemos caminado, hemos venido ya mucho tiempo conversando, pero la unidad de entre, bueno, hay cuatro miembros muy influyentes en la política. Está usted, salvadoreña, está Víctor Ramírez, salvadoreño, Will Campos, en lo que es el concejal, está Walter Tejada, de Baltimore. ¿Cómo han sido ustedes en la política, específicamente, como salvadoreños? ¿Han tenido ustedes algún logro de unidad para poder impulsar leyes que beneficien a nuestra comunidad? Es que acuérdese que la política es local. No estamos en el mismo, ni el mismo estado, ni la misma ciudad. En Anápolis sí puedo colaborar mucho con Víctor y lo hemos hecho, por ejemplo, en pasar la ley del sueño. Y que justamente ahora tenemos el gran reto de que eso va a estar en el referéndum de noviembre y tenemos que recaudar fondos y educar muchísimo a los votantes de Maryland para que puedan apoyar a que eso se vuelva una ley. Pero, por ejemplo, en Arlington, yo no tengo nada que ver con las leyes de Virginia ni lo que puede hacer Walter. Lo puedo apoyar, como siempre lo he hecho, porque está haciendo una labor excelente. Igual, Will Campos está en Prince George's County, que es a un nivel local de condado. Así es que yo creo que lo más importante es que como cuatro salvadoreños hemos sido electos. Lo que me apena es que no hay más. Yo quiero ver más salvadoreños que estén en posiciones que los van a impulsar a ser concejales, a ser legisladores, a ser parte del gabinete del gobernador. Yo creo que allí es a donde quizás, como digamos líderes, nos han faltado las oportunidades para desarrollar esos líderes. Lo podemos hacer individualmente. Yo lo hago con personas que trabajan para mí, pero yo creo que también nuestra comunidad tiene que tal vez reaccionar más a decir, ok, tenemos estas cuatro personas que individualmente, sin apoyo de una organización, cada uno hemos salido electos. Ahora tienen que haber más personas dispuestas a tomar las riendas de liderazgo, lanzarse. Las campañas son difíciles, pero ya vienen las elecciones, no estas del noviembre, sino que dentro de dos años van a haber elecciones en Maryland a todo nivel. Yo quiero ver caras latinas salvadoreños lanzándose a todo nivel de posición política. Bueno, de esta forma terminamos acá en lo que es la Universidad Ana G. Méndez, toda esta presentación de parte de la universidad, dándole el agradecimiento al gobierno de Montgomery County y también a los representantes del gobierno de El Salvador. Para mí ha sido un honor haber estado con ustedes una vez más, haber presentado a nuestros autores, tanto en la política como también en nuestras ciudades. Siga en asiesmigente.com